El periódico Granma ha estado tirando unas publicaciones que a mí, yo sospecho, yo sospecho que Luis, el de los memes de Luis, está dirigiendo el periódico Granma. Tiene que haber alguien pagado por la CIA. Que está publicando en el Granma porque esto no o hackearon la página del Granma porque está tirando unos memes. Últimamente todo lo que publica el Granma es un meme, pero además me falta el respeto, falta de rigor histórico, falta de de bueno, de todo lo que tienen falta. Eso, señores. Vamos a ver algunas de estas magistrales publicaciones que ha tirado el periódico Granma. A ver. Mira una. Dice. En el año 1953 tampoco había colas en Cuba. Ni para la carne ni para el pan. Para que haya cola tiene que haber muchas personas con suficiente dinero para comprar. Y esos no eran alimentos que estuviesen al alcance de los magros bolsillos en los sitios donde nací. Mire usted. Dice el Granma que en el año en la década de los 50. No había carne y pan. En Cuba. Por eso no había colas en Cuba. Señores, cualquiera que consulte los censos de esos años. La cantidad de proteína promedio per cápita que comía. Como si era un analfabeto en Cuba. Era 20 veces más. Imagínese usted que en ese año la masa ganadera de Cuba era 1.5 cabeza ganado por habitante. Habían más vacas que personas en Cuba. Entonces, ¿qué hacíamos con las vacas? Éramos como en la India. Eran sagradas las vacas. Porque si usted tiene más vacas por habitante y come menos carne. Tenemos un problema de lógica que usted sabe que yo tengo mi lío con la lógica. ¿Cómo es que hoy que somos como 142 habitantes por una vaca flaca? Y de Guayabá. Entonces tenemos más carne que en el 50 y pico. Este problema no es de política. Este problema es de matemática. Mis abuelos eran. Pero mi abuela fue hasta alfabetizadora. Fíjese usted. Antes de la revolución. ¿Cómo se pudo educar mi abuela en un campo de manatí? Que ya es un campo. Que fue hasta alfabetizadora. Mi abuelo que era semi analfabeto. Fue como hasta sexto grado de la escuela. Óigame. Y yo quisiera que tuviera mi abuelo, como te dice. La cantidad de puercos, de guanajo, de chivo, de vaca, de plátano. Que comían ellos en los campos de Cuba. Que eran campos productivos que valían un kilo. Todo valía kilo. La libra de azúcar, el plátano, la calabaza y todo. Y había de todo lo que el campo producía en Cuba. Lo que no había era tanto marabú como hay ahora. Ni Cuba importaba del mundo el 82 por ciento de todos los alimentos que consumen. En aquel momento teníamos una balanza comercial equilibrada. Por eso el dólar estaba con el peso. Es que a mí me cuesta mucho trabajo darle clase al grano. Porque es que ellos no es que no sepan, es que son realmente mentirosos, patológicos. Son cínicos, pero esto es igual. Estos son alarconadas. Recuerde que estos son alarconadas. Ellos mienten a un pueblo que lo creen ignorante y desinformado porque así Canel lo dice. Así los tenemos en las escuelas controlados. Ellos no quieren que la gente se conecte a las directas y por eso les molesta tanto las redes antisociales. Como dicen ellos, anticomunistas y antidictadores lo que son. Vamos a seguir viendo los memes del grano. A ver qué dice esto. Dice. Cuando el 26 de julio de 1953 Fidel asaltó el cuartel Moncada, en Cuba no había apagones. No podía verlos. La primera condición para que ocurran estos es que las casas tengan electricidad y en aquel entonces el 56 por ciento se alumbraban con lámpara de luz brillante. Primero habría que consultar ese dato. Pero habría que contrastarlo con la época. Porque a lo mejor la noticia. El récord que había roto Cuba no era negativo, sino positivo. Y la noticia no era que el 56 por ciento de los hogares se alumbraban con luz brillante, que por cierto, hoy no hay. La noticia era que el 44 por ciento de los hogares de un país como Cuba tuviera luz. Luz eléctrica por encima de España, por encima de Argentina, por encima de Perú, por encima de muchos estados americanos. Que vinieron a electrificarse muchos años después. Mira aquí nosotros comíamos falda y sobre todo lomo, que era lo más barato. Jamás faltó. Mira ahí como las personas desde su propia experiencia de vida le responden. Yo no sé lo que falda ni lo que era lomo. Yo me crié en los noventa. Tenía cinco años cuando se cayó la teta. De la Unión Soviética que mandaba la carne rusa para acá y los ucranianos se morían de hambre. No sé. A mí la revolución no me dejó comer. Entonces yo no sé. Oye, yo fuera hoy un hombre, yo saludé gente y los mismos cubanos. Que nacieron en los Estados Unidos, que yo los saludé en Washington. Yo los miraba así para arriba y decía, oye, si no hubiera sido por la revolución, yo fuera así como tú. La gente se reía, pero es verdad. Y más de un niño de cinco años que cayó en la opción cero. Hasta mis 15 o 16 que entonces empezaron, ¿sabes? De Estados Unidos la gente a viajar a Cuba y entonces la shopping y entonces la cosa. Y a lo mejor me comí un picadillo y otra cosita. Pero yo me pasé los 90 completos, 10 años de mi vida. El desarrollo de los 5 a los 15. Comiendo lo que parecía. Pan con azúcar, azúcar sin pan, café claro. Imagínate tú. Tazajo y bacalao eran comidas del pobre. Dime tú, tazajo y bacalao que hoy nada más se lo comen los turistas. Yo no supe lo que era tazajo, ni bacalao, ni aceituna, ni pitipuá, ni nada de eso. Ni con pota. El más pobre comida, moniato con carne de negra. No es tú. Pueblos de pescadores de siempre. La misma canoita que pescaban en el 50 y pico. Pero muchas menos, por supuesto, son las que hay hoy. ¿Cuál ha sido el desarrollo? Antes por lo menos podían pescar. Batista nunca le prohibió a los cubanos pescar. Esta gente sí. La bodega de los pueblos llena de todas las latas, de todas las cosas, de todas las alfombras, de todas las telas, de todos los moros, de toda la gente que venía. Que si la Coca-Cola, que si la Texaco, que si la no sé quién, que si la fábrica de conserva, que si nada de eso existe. Vamos a ver el tercer meme. A ver. Son publicaciones reales que tira el gran man. A ver. Bueno, mientras recuperamos los demás, porque son varias publicaciones estúpidas estas que están haciendo el gramo. Señores, la dictadura está tan desesperada. Tan desesperada. Que por un lado te dice que no tiene recursos. Por el otro te dice que tienen demasiados dólares que no tienen en qué gastarlo. Oye eso. Los bancos cubanos no aceptan dólares porque están desbordados de dólares. Por el otro lado dicen que no tienen dólares. Una locura. Y en medio de las protestas. Por el cambio de sistema. Pues ellos han inaugurado. Dice. Cubavisión publica. A ver si estoy en qué poja estoy. Que está. Ministerio de Comercio. Cuba debate. Anuncia apertura de 47 nuevos mercados. Mire usted. Vamos a analizar esto. Si me lo puedes engrandecer un poquito, te lo agradecería. Aunque bueno, se ve. Tíralo ahí más o menos. Para yo poder leer. Y explicarle a los cubanos, sobre todo que están conectados desde Cuba y en el resto del mundo, para que se lo expliquen a cada familia. ¿De qué va esta medida? Dice. Esos 47 mercados, junto a los atendidos por la empresa de acopio, suman ya 91 dirigidos a ampliar la oferta de diferentes surtidos. Además de viandas y frutas en el mostrador, tenían conservas y jugos elaborados en mi industria. Escucha esto. Ellos no tienen producto, pero inauguran más mercado. Ahí circulan por la red de la foto de todas las tiendas, tanto en CUC como en CUP, como en nuevas monedas, en viejas monedas, en todo. Y es a veces agua, nada malo que tienen en el mercado. No hay carne, no hay huevo, no hay leche, no hay pasta, no hay esto, no hay lo otro. Todo está desabastecido. Y ellos, en vez de abastecer lo que hay. La noticia que quieren dar de impacto es que hay nuevos mercados, pero nuevos mercados estatales. O sea, el problema que hay en Cuba es que todo es del Estado. Y como todo lo administra el Estado y el Estado es un Estado dictatorial, dictatorial, totalitario y corrupto, nada funciona porque todo es del Estado. Todo es de los comunistas. El monopolio no funciona en ningún lado. Bueno, ¿cómo intentan ellos paliar el problema? Aumentando el problema. Contratando más personas, hay que pagar más salarios, hay que pagar más luz, hay que construir, hay que pagar más diseño, hay que pagar más pintura. O sea. Como ellos quieren resolver el problema excesivo. Del gasto público sin respaldo productivo, gastando más. Y no produciendo más. Lo que hace falta no son cinco mercados para vender lo que no hay. Lo que hace falta son cinco mil fábricas para producir. Y lo que hace falta es que. La producción de bienes y servicios de Cuba se democratice. Se acaba el monopolio estatal y comience. El mercado privado. La producción privada de todos los bienes y servicios, o sea, el pueblo produciendo. No haciendo cola. Pero ellos lo que quieren generar ahora son impacto, noticias de impacto. Y yo se lo explico, cubano, para que usted no caiga. Se lo estoy explicando desde el punto de vista de la teoría económica. Esto lo que produce es más inflación, más distracción. Es contratar más burócratas porque cada uno de estos mercados ahora tiene el compañero, el partido que lo tiene que atender, el compañero, el sindicato, el compañero, el compañero, el compañero de la seguridad que atiende. Es más gasto. Para la misma producción que es mínima. Es como usted. Imagínese que usted tiene un chorro de agua que sale por mil mangueras. Ninguna echa agua. No hay presión en ninguna. Lo que hace falta es más agua. Que salga por esa manguera para que pueda mojar de verdad y llegar a muchos lugares. Lo que hace falta no es repartir la pobreza. Es producir riqueza. A ver si tú me entiendes. Mire usted que nota tan interesante. Nos acaba de llegar. Esto es un breaking news de último momento. Y dice así. Julio 21 del 2021. Año 63 de la revolución. Dios santo. No les da pena decir eso. Año 63 de la revolución. Entonces sería año 62 mil de la revolución. La revolución es un cambio que ocurre en un momento de la historia. No se puede estar eternamente en revolución. Bueno. A directores de unidades básicas de comercio. Jefes de departamentos de alimentos y administración de unidades minoristas. Procedimiento sobre la entrega de los módulos gratuitos a la población. Con el objetivo de lograr una recepción, custodia, seguridad y entrega adecuada de los productos del módulo alimenticio gratuito. Que se entregarán de forma normada y gratuita. Han repetido tres veces la palabra gratuita. A partir de la presente se hace necesario emitir los siguientes indicaciones. Indicaciones. Módulo gratuito. Estará compuesto de los siguientes productos. Arroz 3 kilogramos. Legumbre, que puede ser frijol, 2 kilogramos. Leche, 250 gramos de leche. O cereal. Lo que aparezca. Espagueti, 2 kilogramos. Sardina, 2 latas. Azúcar, 1 kilogramos. Módulo se deberá entregar en la gran comercial de 8 vías, 8 mil sacos vacíos de arroz por unidad básica para realizar el envasamiento de los módulos. O sea, tiene que llevar la empresa 8 mil sacos vacíos para entregar el arroz para entonces los módulos el martes 22 de julio en horario de la mañana. Y todo eso el martes. Tú sabes que el martes no va a alcanzar el tiempo. Los administradores no van a conseguir los sacos. El transporte no va a funcionar para todo eso. Dar parte a la empresa provincial de comercio del listo de entrega de esos sacos para la carga y entrega a la población de los módulos. Se ha organizado la carga en cinco grupos de unidades básicas con el objetivo de evitar el congestionamiento de productos y la coincidencia en la recepción de la canasta familiar. Oiga, con que se me normada los cinco grupos son los siguientes. Primer grupo, regla, rollo de naranja. Todo esto es para La Habana nada más. Todos estos módulos de alimentos gratis es para La Habana, para la capital, para San Antonio y los baños que salió por la calle. Segundo grupo, Centro Habana, Guanabaco y La Alisa. Tercer grupo, Bollero, Habana Vieja y Cotorro. Cuarto grupo, Marianao, Cerro San Miguel. Quinto grupo, Playa, Plaza y Habana del Este. La recepción detallada se realizará en almacenes gran comercial por los jefes de las unidades básicas, señores. Aquí está el problema. Este es el problema que tiene Cuba. Mira cuántos cuadros, cuántos jefes, cuántos jefes de departamento, cuántas unidades, cuántas cosas interactuando para poner dos libras rojo en las manos de la gente. Ven acá y cuando se acabe ese módulo. Sigue la dictadura. Señores, aquí estamos hablando de dos niveles, nivel moral y ético. La gente debe ser libre. Por principio, por valores, la gente debe ser libre. Olvídate de si hay arroz, no hay arroz. La gente debe ser libre. En todas partes del mundo. Y es un problema luego económico y técnico. Señores, el arroz lo que tiene que estar es todo el año en todas las tiendas ver arroz. Eso que dice Díaz Canel, que en el mundo ningún gobierno anda calculando la cantidad de picadillos. Claro que no, eso es una estupidez. Donde único hay que hacer esos cálculos es donde no hay. Si en todos los lugares normales del mundo tú vas a las tiendas, en Dominicana vas a cualquier colmado y hay picadillos todos los días del año. Y hoy es cojo si como un picadillo, mañana si como otra cosa. Claro que el Estado no tiene que sacar la cuenta de cuántos perritos calientes hay en ningún lado. Toda la vida, en todos los países normales que se puede producir libremente perrito caliente. Hay todo el año perrito caliente y hay a quien no le gusta el perrito caliente porque me tienes que repartir perrito caliente. No, que dos libras de arroz. Yo no como arromen. Yo como quinoa. Vamos a dar una libra de aceite de girasol. A mí no me gusta el aceite de girasol. Yo como aceite con aceite de oliva. Entonces, hasta cuándo el pueblo de Cuba va a comer lo que le dé la gana a Díaz Canel y a los comunistas. ¿Qué pasa? Si con libre empresa y libre mercado, con leyes normales, impuestos justos, nosotros podemos tener en el país toda la variedad de alimentos que existen en el mundo el año entero. Usted lo que tiene que pagar es un salario correcto. Como digo, usted dijo el empleador privado. De acuerdo al trabajo que yo desempeño. Para yo ir a la tienda y comer lo que me da la gana. Ustedes ven como tienen a más de la mitad del país entretenido en todos estos repartos, en todas estas reparticiones. Y el que reparte y reparte se queda con la mayor parte. Y ahí viene la gente. No, las tres libras ro mía no eran tres libras, eran una y media. Claro, alguien se la robó. Porque es que el modelo no funciona. El sistema no funciona. Alguien que le diga a Díaz Canel que nadie está protestando por una libra más de arroz o media libra más de arroz. ¿Por qué no acaban de admitir los dictadores que lo que no queremos es más dictadura? Ni más comunismo, ni canelismo, ni raulismo, ni castrismo. No, queremos libertad, democracia, mercado normal como en el mundo entero. Esta gente no es. Ellos no. Vaya de verdad. ¿De qué manera hay que hacerle entender a esta gente? Que se vayan para el carajo ya. Bueno, la manera en la que yo creo es que hay que salir nuevamente en masa a las calles. Con el discurso del presidente del Tribunal Supremo Popular. Manifestarse en Cuba es un derecho. Con determinación. Sin violencia. Pero con firmeza y determinación. Pero esto es fin del sistema. No vamos a estar. No se puede trabajar tanto. Por gusto. Hay que hacer el esfuerzo. Un día. Y decir sí, pero es ya. ¿Cuál es el gobierno aquel? Hay que tomar el gobierno. Ya. Este gobierno. ¿Qué cosa es esto? Camagüey. Ya, Camagüey es libre. Fuera el comunismo aquí. Porque si usted regresa mañana, los comunistas vuelven para el gobierno y dicen. Ay, yo sigo aquí. Yo sigo gobernando. No, no. Ya tú aquí no gobiernas más. Si tú quieres gobernar, vete para Ciego de Ávila. No, pero es que en Ciego de Ávila tampoco nos quieren. Bueno, pues vete para Santispíritu. No, ahí nos quieren menos todavía. Bueno, pues vete para el carajo completo ya. Listo, se acabó. Ya yo lo he explicado. No tiene que ser en Cuba entera al mismo tiempo. Listo, ya esta provincia. Oye, mundo, mundo entero. Ayúdennos. Ya tenemos los puertos. Arriba, seguridad, alimentación, medicina, intervención humanitaria. Nadie está hablando de bomba, ni de guerra, ni de guerra civil, ni de guerra internacional. Estamos hablando de asistencia humanitaria. Vamos a enderezar la provincia. Pero hay que salir de esta gente ya. Hay que salir de esta gente ya. Ahora no nos podemos dejar comprar con el absurdo este. Que si 47 mercados vacíos más. Para seguir maltratando a la gente. A seguir vendiendo las donaciones que reciben. Tú sabes de qué es estos módulos que van a dar en La Habana. Lo que mandó Rusia. Lo que mandó México y China. Que al ver la dictadura en el pico del aura. Los aliados de la dictadura dicen. Oye, déjame quitarle un poquito de cosas a los rusos. Y mandarlo para allá. Que los cubanos se venden por cualquier cosa. Hay que saber decir que no. Hay que saber ponerse colorado. Para no estar rosado toda la vida. Hay que saber decir. Basta. Vamos a ver los memes del granma. Los que faltan a ver. Ahí se ve, ahí se ve. Deja que me sale bien. Dice el granma. Nos urge una guerrilla semiótica. De acción directa. Por todos los medios. Para producir los anticuerpos culturales. Indispensables que exterminen. En plazos cortos. Las influencias tóxicas. De los medios. Y los modos burgueses. Para manipular conciencias. Yo tengo entendido que la burguesía. Es ese 1 por ciento. 2 por ciento. 5 por ciento. Que más dinero tiene en el país, ¿no? Entonces en Cuba, ¿quién es la burguesía? ¿Quiénes son los que más dinero tienen en Cuba? Los macheteros, cañeros. Los trabajadores hidráulicos. Los profesores. Los médicos. El cubano a pie que está haciendo cola es la burguesía. O la burguesía son los dirigentes de la revolución. Sus nietos, sus hijos. Entonces la burguesía son ellos. Al menos en Cuba. Y son los que tienen los medios para manipular. Dicen que hacen falta una guerrilla cibernética. Semiótica. O ya la tienen hace rato. Tienen un ejército de ciberclar y hace falta más. Contra todos nosotros. Que exterminen. Influencia viene de influencers. O influencer viene de influencia. Ya tú sabes. Interpreta. Más gasto. Vaya, te lo voy a explicar desde la economía para que no sea la política. Mira, más gasto. Más computadora. Más mega. Más internet. Y más capital humano del país. No dedicado a producir más para que haya más comida. No dedicado. A exterminar. La influencia de los influencers. En Cuba. Oye, las claves por donde vienen los comunistas. Yo me quedo frío. Vamos a seguir. Seguimos con el granma y sus memes. Mira. Esto es Cuba Visión. A ver qué dice Cuba Visión. En la noche del domingo. Artistas y creadores se juntan para desde el arte celebrar y honrar la gesta del 26 de julio. Domingo. 8.30 pm. Gala del día más alegre de la historia. Actuación de. Oye, los artistas. Nuevo. Seguro usted no los conoce. Nunca había oído hablar de ellos. Eduardo Sosa. El de a mí me gusta con pai. Ahorita sale cantando Raúl Castro con una guitarra porque ya se les va reduciendo el círculo que ya nada más pueden contar. Oye, losrop topicos. Con ellos mismos. Denny Ramo. Marta Campo. Obtero Coral. Danza Contemporánea de Cuba. Ya tú sabes la que recibe los fondos de la Unión Europea. hoy esto Unión Europea Buena Fe explosión rumbera están dando los contraticos mira esto es un plan de odio pagado y bien pagado ahí están explosión rumbera que fueron lo que sonaron la matraca el día de la tangana de la piragua aquel grupo que nadie sabía quién era Pancho Amá Duany Ramos entre otros dice que a los minutos de haber publicado este post lo eliminaron porque además es todo un contexto de comunicación política imagínense ustedes, récord de muertos por coronavirus por irresponsabilidad de los mismos que quieren celebrar el día más alegre de la historia muertos en las protestas 700 y pico de detenidos y desaparecidos y juzgados desde 25 años, 15 años hasta un año la juventud cubana presa y quieren celebrar y dicen que es el día más alegre de la historia el día en que un grupo de cubanos armados un grupo de vándalos terroristas armados no fue que entraron a una tienda para coger leche coger pan coger comida porque se estaban muriendo de hambre porque toda la gente del movimiento 26 de julio estaba muy bien alimentado no se estaban muriendo de hambre como ahora bueno pues ellos porque querían cambiar el sistema pues mataron por sorpresa a otros jóvenes cubanos militares y se da un tiroteo totalmente vaya son son desgracias de la historia desgracias de la historia había otra dictadura la de Fulgencio Batista dictadura con comida no dictadura sin comida pero bueno dictadura al fin pero son días de desgracia porque lo que pasó ese día es que murieron muchos cubanos de un lado y del otro y que lloraron muchas madres y lloraron muchas familias entonces una cosa que tú lo estudias en la historia y digas mira el día de hoy un grupo joven se alzó en arma contra ok pero que tú digas que ese es el día más alegre de la historia tú tienes que ser muy enfermo tú tienes que ser muy enfermo para decir eso y los comunistas lo dicen bueno la gente se lo comió en los comentarios y tuvieron que eliminar el post como han eliminado unos cuantos post eliminaron de Cuba Debate que el que decía al machete que son poquitos